Yo quiero ver dónde están las mujeres que no necesitan permiso de nadie para salir a la fiesta ¡Arriba los horacitos! ¡Qué digo, salud! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Dónde están los cerveceros! ¿Dónde están los residentes de Tacna? ¿Dónde está la gente en Capazo? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la chelita? ¿Dónde? ¿Dónde está la botella? ¿Pero dónde, dónde? ¿Y en Pizacomia? ¿Dónde están los hinchos del chinito del Ande? ¿Dónde están los hinchos del chinito del Ande? ¡Arriba esos abrazos! ¡Arriba esos abrazos! ¡Pizacoma! Por esta rondita, esa rondita Buenas noches, amigos, buenas noches Y la manchita bachelera La manchita más cervecera Para ti, Pizacoma, nuestro cariño Nuestro amor Nuestro aprecio En este aniversario ¡Sí, sí! ¡Eh, hey! El señor Bachchano Willy Costa Maldía Elvin Rossulo Nicolás Mamani Díaz El Changoya Juan de Dios Potori De Missouri Los coreografos internacionales Mike Espinoza Fray García Tus amigos Rolvi Rolvincha Richard Castillo Rocotito ¡Somos! ¡Somos los tesoros! ¡Somos los tesoros! ¡Sona! ¡Van a gozar! ¡Van a bailar! ¡Van a vacilar! ¡Van a vacilar! ¡En esta noche de aniversario! ¡Saca tu mareja ¡Vamos a bailar! ¡Saca tu mareja ¡Vamos a gozar! ¡Nos viste! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, cinturita? ¡Alegría a los corazones! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Cheva, cheva! ¡Pizacoma! ¡Vamos a ser piso sin sacomate! ¡Van a gozar! ¡Lo recién detenida! ¡Eso! ¡Un agotito! ¡A sacar su marejita! ¡A sacar su marejita! ¡Eso sí! ¡Sí, sí! ¡Hey, hey! ¡Hala, hala, hala! ¡Andorra, hala, 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 hala! ¡Qué patita buena! ¡Cómo cantamos, cómo cantamos! ¡Cómo te dicen que eres un rey! ¡Hey! 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 ¡Puede eso no lo tienes! ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Dónde están las mujeres? Salí a la mano Mujeres, arriba Mujeres, arriba ¿Dónde están las chicas alberitas? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Arriba Pisa Coma Que vive el aniversario Vamos a cantar y a bailar y a gozar Te va a ser canto por el camino ¿Dónde está la cervecita? ¿Sabes qué dice? Quiere que duele Salón, salón ¿Dónde están las solteras? ¿Ese chinito? ¡Uy, uy, uy! ¡Vuelta el cuyo! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chela? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están los borrachos? ¿Quiénes? Borrachos Mujeriegos ¡Feliz aniversario, Pisa Coma! ¡Vamos a cantar, vamos a cantarnos! Camila pequeña, camila feira Mujer bonita ¡Oiga! ¡Ese es muy lejos, Chuyvelin! ¡Ese es lejos! ¡Solamente! ¡Vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar! ¡Varones, arriba! ¡Varones, arriba! ¡Varones, arriba! ¿Dónde está la gente de Chagna? Resiliente de Chagna ¡Arriba Chagna! ¡Arriba Chagna! ¡Pisa Comaña! ¡Hola! Tu piseta bella, tu piseta bella Tu mujer bonita Uy, 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 mira, mira, mira Desde Cusco A tu solita Eso Arriba pisacoba Pisacoba, arriba Pisacoba, arriba Feliz aniversario Que tu fiesca Que canta el chivito delante Y los tesoros del Perú Eso Pisacomeña, Pisacomeña Pisacomeña Uy, uy, uy Desde que lejos yo he venido Uy, uy, uy Solamente yo Arriba, arriba Pisacoba La mano salió todo el mundo Las manos Arriba Los brazos Arriba ¿Cuándo está la gente más alegre? El grupo más alegre Los residentes de Tacna Arriba Tacna Bienvenido esta noche Saludcito, saludcito Esa la gente más alegre Esa la gente más alegre En las vistas de Pisacoba En su aniversario Cuatro días Cuatro días Con mis amigos y familiares Con la gente eterna Y sacomeña Y sacomeña Y sacomeña Y que te del quellullo Ha venido o no ha venido Quellullo Cuando arriba los del quellullo Eso, eso Bailando, 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 bailando ¿Dónde están los amigos de Desaguadero? ¡Váganme! Ahí está, ahí está De las vistas de Pisacoba ¡Eso! Una semana Una semana Con mis amigos y familiares Salamante Y sacomeña ¡Chinilo delante! ¡Santa Patrona Y que te delca ¡Ey! 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 ¡Santa Patrona Y que te delca ¡Uuuh! ¡Pasa! En tus pechos En tus pechos En tus pechos En tus pechos ¡Chinilo! ¡Solo tres horas En el que duro ¡Ey! Y todo el mundo ¡Santa Patrona! ¡Eso! ¡Santa Patrona! Esa vanviadito ¡ Because Schinil! ¡Santa Patrona! ¡Santa Patrona! ¡Ey! ¡Esta gran Polvía! ¡Bien, bien, bien! ¡Ajá, ajá! Y así con Rosana Jarana ¡El aniversario de Missa Jona! ¡Lámonos arriba! ¡Ey, ey! ¡Lámonos arriba! ¡Ey, ey! ¡Si no levanta la mano! ¡Se va a cancelar! ¡No tienes que tener frío! ¡No tienes artritis! ¡Bota la charita, Mike! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Mueve los ombritos! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cervecita! ¡Esa parejita! ¡Échale ganas, échale ganas! ¡Échale ganas, dame ganas! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Otrita más, otrita más! ¡Bonita, bonita! ¡Así, así! ¡Así, así, Missa Coma! ¡Qué bonito! ¡Feliz aniversario! Waltercito, un poquito más, por favor ¡Missa Coma! ¡Para adelante y para atrás! ¡Queremos saludar a las cintas autoridades, Chinito! ¡Ay! Y a todos los hijos de esta tierra tan hermosa, Missa Coma Y en este cumpleaños, en esta fiesta de aniversario Todos nos unimos Todos los hijos Retornamos a visitar a nuestra tierra Y a estar junto con la familia ¿Y qué más? Poder celebrar esta fiesta tan solemne En la Plaza Mayor Con todos los grandes amigos Y sobre todo con la buena música De los Tesoros del Perú Yo quisiera que me levante la mano ¿Dónde están los hinchas de Chinito del Ande? ¡Bien arriba! ¡Bien arriba esa mano! ¡A ver! ¡Los de al fondo! ¡Los de al fondo! ¡A ver! ¡Muchas gracias! ¡Regálenme el aplauso sincero de Pisa Coma Para el Chinito del Ande! ¡Déjense palmas! ¡Ese aplauso! Ahora sí Muchas gracias, gracias Recién estamos calentando La fecha es la fecha La noche es virgen Y yo creo que La fiesta es hasta la amanecida ¿No es cierto? ¡Claro pues! ¿Van a aguantar o no? ¿Qué van a aguantar? Después de nosotros Se vienen nuestros hermanos artistas De aquí De Pisa Coma Son varios Son muchísimos Y nosotros hoy Compartiendo porque Queremos dedicarles Muchísimas canciones Me han dicho por ahí Solo éxito ¿Quiénes? ¿Quieren primirse? Hola muy recién Chicos Gracias.